A fin de educar e informar a la población sobre la importancia de la planificación familiar, la Red de Salud San Román, a través de la Estrategia de Salud Sexual Reproductiva, realizará este jueves 3 de agosto el primer festival informativo y atención en salud sexual y reproductiva y planificación familiar. Así lo dio a conocer a través de una conferencia de prensa. A todos y a la población que nos está viendo, el programa de planificación familiar de la Red de Salud San Román en conmemoración al día de la planificación familiar que se celebra el 3 de agosto de cada año, la Red de San Román ha programado diversas actividades que se dio inicio desde el día de ayer con un festival informativo en el distrito de Cabanínez. El día de mañana se está realizando el primer festival informativo y de atención en salud sexual y reproductiva dirigido a toda la población en los diferentes cursos de vida, sobre todo empatizando en la edad reproductiva. Las autoridades de la Red de Salud informaron que esta actividad se va a cumplir en la Plaza Sarumilla de la ciudad de Juliaca. Esto con motivo de conmemorar este 3 de agosto el Día Internacional de la Planificación Familiar. Planificación familiar por el aniversario de la planificación familiar y siempre recalcando que es un derecho de la familia decidir cuántos hijos pueden tener. Por mi parte yo me estoy haciendo cargo de la campaña de vasectomía en este hospital. Hemos recibido pues el apoyo acá de nuestra dirección, de todas nuestras coordinadoras. Se ha implementado con los equipos necesarios, los set de pinzas de Lee y vamos a ejecutar la técnica quirúrgica, la vasectomía con la técnica del doctor Lee. En tanto, la obstetra Vilma Canahuire Callata, coordinadora de la Estrategia de Salud Sexual Reproductiva, informó que este jueves en el Festival Informativo también se van a brindar los servicios de descarte de VIH e infecciones de transmisión sexual, cáncer de cuello uterino, cáncer de mamas, así como ecografías y demás servicios. Es por ello que nosotros estamos realizando estas actividades con la finalidad de brindar una atención a la población que se va a desarrollar el día de mañana. Invitamos a sí mismo a toda la población que puedan acudir, estamos en la Plaza Sarumilla atendiendo desde las 8 de la mañana, en la cual no solo se hará la feria informativa en lo que respecta a la planificación familiar, estarán diferentes servicios como descarte de VIH, ITS, asimismo cáncer de cuello uterino, de mamas, estarán realizando ecografías también, de repente a todos los usuarios que acudan a esta feria y de atención integral a la vez. Entonces, estamos, cordialmente invitamos a toda la población a que puedan acudir. Muchas gracias.